La Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional que ofrece tecnicaturas, licenciaturas, ingenierías y posgrados ligados a la ciencia, la tecnología y la producción, con horarios apropiados para quienes trabajan y actividades deportivas y recreativas. Infórmate sobre planes de estudio y formas de ingreso en www.frbb.utn.edu.ar Universidad Tecnológica Nacional, formadora de tecnólogos.